¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí! ¡¿Cuántos? ¡He abierto! ¡He abierto! ¡He abierto! ¡No es para arriba! ¡Esa! ¡Wow! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¿Seguimos? ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡10 segundos! ¡Tengo un saldito! ¡Crabbe en 5! ¡Crabbe en 5! ¡4! ¡4! ¡3! ¡¡2! ¡1! ¡3! ¡9... Lo de celular! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Bueno! ¡Fuera! ¡Tengoieran! ¡Oh, por dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ladio! ¡Aaah! ¿Qué es esto?